¡Yay! ¿Qué tal a todos chicos? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al día de hoy a un nuevo video Bienvenidos nuevamente aquí al canal El día de hoy tenemos información súper importante Un detalle bastante interesante El día de hoy estaremos hablando prácticamente de lo que vendría a ser ya Un nuevo DLC para lo que es Black Ops 2 Así es, vendría a ser el tercer paquete De mapas que tendríamos disponibles aquí En Black Ops 2 en Xbox 360 Y bueno, el día de hoy trataremos de hablar De algo que comenzó como un simple rumor por ahí El día de ayer cerca del mediodía Pero bueno, creo que prácticamente en estos momentos Ya está más que confirmado, creo que las fuentes De las cuales se ha obtenido la información Son fuentes bastante confiables Es información muy muy verídica Y creo que de estas fuentes ya hemos obtenido información Ya con anterioridad Así que creo que esto es completamente confirmado Detalles los cuales se han filtrado Como les comento por ahí el día de ayer cerca del mediodía Así que cualquier detalle, cualquier información Un poco más cercana aquí en la descripción Están lo que son las fuentes de las cuales se obtuvieron dicha información Así que en este video únicamente me encantaría Tratar de explicarles un poquito sobre lo que he estado leyendo Sobre lo que estoy investigando Y tratar de informarles un poquito para todos aquellos que aún no lo saben Así que de primera instancia me encantaría Que observarán lo que es la imagen que tenemos de fondo Chicos, prácticamente esa es la foto principal La cual se filtró en lo que es esta página En la cual se detallan un poquito más cosas Pero bueno, prácticamente que es lo que notamos En la fotografía de primera instancia Notemos que es una fotografía prácticamente muy similar A las anteriores Se nota que las filtraciones son mediante fotografías A lo que son, no sé, algo de publicidad Con respecto a lo que se le va a hacer Al nuevo DLC con proximidad En los siguientes días Y bueno, prácticamente que es lo que se muestra En lo que vendría a ser la fotografía de fondo Notemos que se muestra prácticamente Lo que va a incluir este nuevo DLC Se va a incluir prácticamente lo que vienen a ser Cuatro nuevos mapas multiplayer Prácticamente eso es lo que va a incluir Igualmente viene nuevo contenido Para lo que va a ser Black Ops 2 Zombies Así es Detalle cual a la mayoría o parte de la comunidad Creo que está súper, súper interesada en ello Creo que son detalles los cuales Han estado pegando bastante Creo que la comunidad de zombies Ha crecido inmensamente Nuevos canales crecen de zombies Creo que esta información Le va bastante bien a ese tipo de canales O gente que realmente no se aprecia Lo que es la comunidad de zombies Así que de verdad que nos alegra bastante Todo este tipo de cosas Pero principalmente un detalle Que más, más llama la atención En lo que es parte de zombies Ahora notaremos que viene Con lo que es un bonus De una nueva arma Se integra una nueva arma Lo que es el nuevo paquete de zombies Chicos, así es Detalle interesante En el cual ya habíamos tal vez Experimentado con anterioridad Tal vez en los primeros DLCs Que hubo un arma de regalo Para multiplayer En el segundo tal vez no hubo nada Pero bueno, esta vez Nuevamente hay un nuevo bonus Esta vez va a ser una arma Pero esta vez para lo que es modalidades zombies Esta parte ya la habíamos observado Como ya les comentaba Tal vez en lo que fue Títulos anteriores Como fue Black Ops 1 En cual uno de los cada DLCs Salía lo que era un arma especial Para cada mapa y todo esto Pero bueno, esta vez Comenzamos nuevamente Con lo que es un arma para zombies Desde el cual se me hace Bastante interesante Creo que la mayoría No sé O en particular Lo que es la comunidad de zombies Le va a venir bastante bien Esta vez viene a ser lo que es No sé Algo muy muy similar A lo que vendría siendo la Raygon De hecho tiene un nombre Prácticamente igual Sería prácticamente Como un nuevo modelo De lo que es la Raygon Una mejora tal vez La verdad no hay muchos detalles Únicamente es la fotografía De ahí se especulan En diferentes cosas Prácticamente se sacan teorías Se sacan nuevos detalles De los cuales podrían Prácticamente avecinarse En los próximos días Así que prácticamente Eso es lo que va a incluir chicos 4 mapas multiplay Lo que va a ser un contenido completo De lo que es de zombies Obviamente un mapa Ya sea que incluya Diferentes modalidades Que se yo Pero bueno prácticamente Va a ser un mapa completo Tal vez como lo fue En los DLCs anteriores Igualmente se va a incluir Lo que es un arma Para esta parte de zombies Prácticamente sería un arma Para esta modalidad Igualmente que viene incluido En lo que es el paquete Saben ustedes Que para todos aquellos Que tenemos lo que es Dyson Pass Obviamente ya está Nuestra disponibilidad En cuanto se lance Para la gente de Playstation 3 Para todos aquellos Que tengan la duda Y todo esto Para comenzar No tenemos una fecha todavía Notaremos que prácticamente En la fotografía No se logra mostrar Lo que son fechas Así prácticamente No se establecidas ya Y aún no hay fechas Completamente ya Tal vez No se Ya bien bien definidas Aún así sabemos Que la gente de Playstation Debe de esperar Obviamente El mes de exclusividad Que se tiene Con lo que es Microsoft Detalle por el cual Amo a Microsoft Sinceramente Por esta parte El detalle Los cuales a nosotros Nos viene bastante bien Nos beneficia muchísimo Y bueno prácticamente Como les comento No hay fecha aún disponible Chicos Así prácticamente Ya específica Uno Lo que si sabe Es que ya viene muy pronto Yo más o menos Calculo que vendría saliendo Como para el próximo mes Ya que más o menos Haciendo un cálculo preciso Con lo que vendría a ser Los DLCs anteriores Más o menos En el tiempo que estuvieron saliendo La distancia que tuvieron Entre cada uno de ellos Se aproxima Que más o menos sería Para el mes de julio A mediados del mes de julio Tal vez por la segunda O tercera semana Del mes de julio Más o menos En lo particular Yo lo pienso así Ya que más o menos Se divide en lo que es El año de vida Que tiene el juego Así que chicos Hasta aquí viene el día de hoy Información bastante interesante Como les comento Aquí en la descripción El artículo de cual Se leyó toda esta información Detalles un poquito Más interesantes Tal vez nombres Más específicos De cada uno de los mapas Y detalles un poquito Más a fondo Aquí en la parte de abajo Lo que son las fuentes De información De los cuales obtuvieron Espero que le haya ayudado En el futuro del video Información súper súper interesante Información la cual De verdad que nos llena De alegría Para el próximo DLC Así que pasenlo Y donde quiera Que estén No olviden comentarnos Aquí en la parte de abajo Que les pareció este video Nos vemos después Bye ¡Suscríbete al canal!